Buenas noches para todos. Hoy también, sí, por la misericordia y la gracia del Señor estamos aquí reunidos para poder compartir la palabra, parte del libro Apocalipsis. Sí, espero que todos puedan llegar a tiempo para que este mundo, ¿verdad?, estén reunidos en compartir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces hoy, también orando, vamos a empezar con el libro Apocalipsis para estudiar más y más, sí, si yo oro, sí, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por su gran amor y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Nos capacita día con día y nos alimenta y también nos orienta con su, ¿verdad?, con toda la palabra, tal como está escrita en la Biblia, Señor. Con toda la luz y perfección de guía de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, con el estudio bíblico Apocalipsis. Bendiga, Señor, a todos los oyentes para que puedan estar bien preparados para predicar siendo renacidos y aún todavía no son renacidos que puedan llegar a ser renacidos antes de que sea muy tarde, Señor. Aquí estamos, Señor, esperando que Dios nos bendiga con toda la verdad, con toda la profundidad de la palabra de nuestro Dios, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Amén. Entonces, hoy nos vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 14, ¿verdad? Sería la cuarta parte de la visión por tres ángeles, ¿verdad? Y el Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 hasta 11, si yo leo. Y volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las puentes de las aguas. Otro ángeles siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de ver a todas las naciones del vino de Frol, de su fornicación. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen ya recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen el reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sí, hasta aquí leímos. Sí, oí y si quisiera hablar sobre la maldición. Nadie quiere la maldición, ¿verdad? Pero en la Biblia están hablando de la bendición y en el mismo tiempo de la maldición también, ¿verdad? Sí, y me gustaría siempre hablar de mucha, mucha bendición de Dios con todo, pero realmente la verdad está hablando de la maldición también, ¿verdad? Y uno que no nos llegan a la bendición preparada por nuestro Señor Jesucristo, al final termina con la maldición, ¿verdad? Lamentablemente. Así que no todos pueden entrar al reino de Dios, sino al fuego eterno también algunos van, ¿verdad? No todos pertenecen a la salvación, ¿verdad? La cual viene por la fe, pero uno que no pertenece a la fe, santísima fe que viene de Dios, uno termina bajo la culpabilidad y condenación y pertenece a la maldición, ¿verdad? Pues realmente, y en la Biblia están hablando de la bendición y en el mismo tiempo de la maldición también, ¿verdad? Por eso, y hoy, aunque sea poco duro, pero yo quisiera compartir qué es lo que va a venir para muchos que están fuera de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Uno que está bajo la maldición, ¿qué es lo que va a terminar? O qué es lo que va a venir, ¿verdad? Tocando a uno con toda la eternidad. Pues importante y urgente que uno llegue a ser salvo, ¿verdad? Porque nadie sabe cuándo, cómo, ¿verdad? Y se va a ocurrir tal cosa, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad? Por la visión, sobre la visión por tres ángeles. El primer paso, primera etapa, ¿verdad? De la evangelización, época de siete iglesias. Empezando desde esta iglesia, empezó hasta la iglesia, la odisea. Y después viene el tiempo de la destrucción de la ciudad. ¿Verdad? De destrucción, la cual es el mundo enterro. El mundo enterro que está, ¿verdad? O que está destinado para destrucción total. Se llama la Babilonia. También, ¿verdad? Y luego viene ya la visión por tercer ángel, ¿verdad? Que es el final destrucción. Debe haber destruido, ¿verdad? El mundo entero viene ya el castigo eterno. El castigo eterno, ¿verdad? Siendo ser humano realmente, ¿verdad? Juntamente con el diablo y demonios, los sufrirán en el medio del fuego para siempre. Sí, realmente nosotros, ¿verdad? Y hablando sobre el fuego eterno, que es el destino de la maldición total, realmente uno tiene que estar bien, ¿verdad? Desperto para no caer ahí, ¿verdad? Y tiene que estar bien preparado para poder entrar al reino eterno, el reino inconmovible realmente, ¿verdad? Para que uno pueda estar con toda la bendición y seguridad y también felicidad verdadera juntamente con el dios, ¿verdad? Pues hoy, tal como está escrita en la Biblia, Apocalipsis capítulo 14, como la tercera visión, vamos a profundizar, ¿verdad? Y es con este tema de la maldición, con este tema del castigo eterno. Sí, en la Apocalipsis capítulo 14, verso 9, dice, Y el tercer ángel os siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen el reposo de día y ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen ni también que reciban la marca de su nombre. Pues aquí se menciona, ¿verdad? Sobre él, la ira, ¿verdad? La ira de Dios. Sí, como dice verso 10, Él también beberá. Él también, ¿verdad? Él, ¿quién es él? Él que recibe la marca en su frente o en su mano, ¿verdad? Y también siendo adorador a la bestia, quien es el anticristo, ¿verdad? Y hombre, diablo, diablo, hombre, ¿verdad? Así unificado total, diablo encarnado casi. Así suena, ¿verdad? Este hombre que va a ser anticristo. Pero todos los moradores de la tierra de esa época terminan, ¿verdad? Como adoradores a la bestia. A la bestia que es él, ¿verdad? El anticristo. El anticristo no permite ningún dios, es ningún objetivo de culto. Por eso él quiere ser el único dios. En el lugar de Jehová, en el lugar del dios, creador del universo, ¿verdad? Está sentado en el templo, en el lugar santo del templo. Él exigiría al mundo entero que lo adore a él, ¿verdad? Como único dios. Como que diablo, en el principio quería ser como Dios, ¿verdad? Y quiere, ¿verdad? Cumplir por medio del anticristo y su deseo, ¿verdad? Y su intención desde inicio realmente, ¿verdad? Entonces, y realmente se va a venir el gran maltrato hacia todos los moradores del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos que no son primero arrebatados y no son salvos, no son renacidos. Por ser gentiles, ellos ni tienen, ¿verdad? Oportunidad y llegar a ser salvos en época de la tribulación. Y también gran parte de los judíos llegan a ser, ¿verdad? Perdidos aún todavía. Como 144.000 judíos, por la predicación de dos candeleros y olivos y van a llegar a ser salvos. Entonces, como que ellos no llegan a ser salvos y van con la condenación, ¿verdad? Sujeto al diablo. Realmente, ¿verdad? Pasan dos, siete años de la tribulación al morir. ¿Qué es lo que espera? Finara, ellos esperaría, ¿verdad? El fuego eterno. Aunque este fuego eterno, ¿verdad? Y se va a venir después del milenio y el juicio final y en el tiempo de la segunda resurrección. Finarello final, juzgado, ¿verdad? Según toda la palabra tal como está escrita en la Biblia, condenado, culpabilizado, final, ¿verdad? Ellos van a ser sentenciados en el castigo eterno que es el infierno, ¿verdad? Ahí estarán sufriendo para siempre. Pero eso dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. ¿Cómo se ve en el cordero? Aquí, el cordero, Jesucristo, ¿verdad? Un día Cristo está volando en el monte Gesemaní. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo, por favor, ¿verdad? Hace tres veces repetidamente Cristo oró al Padre para que el Padre quitara la copa de la ira del Padre sobre Él. ¿Verdad? Sí, poquito, vamos a buscar entonces para que aprendamos más y más en el libro de San Mateo. Capítulo Sí, San Mateo capítulo 26, oración de Jesucristo en ese Maní, ¿verdad? San Mateo capítulo 26, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de ese video así a Juan a Juan y Andrés no Andrés no, Juan y Jacobo ¿verdad? A los dos hijos de ese video comenzó a entretecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí ¿verdad? conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú entonces Cristo oro verdad que pasar esta copa verdad si es posible delante de mí dice ¿verdad? entonces ¿qué copa está hablando? la copa de ira de Dios sobre su Cristo porque ya nosotros sabemos que Cristo fue bautizado en el Jordán ¿verdad? por medio de Juan el Bautista ¿verdad? quien prepara la paz del camino para el Señor ¿verdad? entonces cuando Grito se acercó a Juan Juan dijo San Mateo capítulo 3 versículo 14 se le oponía diciendo ¿verdad? yo necesito ser bautizado por ti tú vienes a mí verso 15 Cristo dijo Jesús dijo así conviene deja ahora dice así conviene que cumplamos toda justicia Cristo vino ¿verdad? a cumplir toda la palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento porque no puede caer ni un tilde ni un punto de la palabra tal como está escrita en la palabra de Dios si o si debe ser cumplida ¿verdad? pues Cristo vino con obediencia sujeción al Padre a cumplir la voluntad de Dios que es la voluntad del Padre Dios como dice sobre el motivo de la venida o nacimiento el nacimiento de Cristo San Mateo uno verso 21 y dará luz un hijo llamará su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados Cristo no vino con otro motivo sino salvará el mundo de sus pecados ¿verdad? entonces Cristo fue bautizado por el Juan quien es el mayor entre todos los que nacen de mujer ¿verdad? así que como representante del mundo entero que nace de despedida de Adán ¿verdad? él bautizó a Cristo ¿con qué fin? en el lugar donde Juan bautizó a Cristo o Juan ya cuando bautizó a Cristo ¿con qué verdad fin Juan bautizó a Cristo grito fue bautizado por él Juan el Bautista dice la Biblia San Juan uno verso 21 el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que Cristo es el Cordero de Dios inocente sin pecado sin mínima culpa Cristo vino aquí en la tierra y nunca pecó según su nacimiento por el Espíritu Santo ¿verdad? nace santo vive sin pecar cumpliendo la ley por una forma perfecta entonces Cristo es el Cordero de Dios perfecto entonces no tiene por qué morir pero Cristo fue bautizado por el motivo de cargar el pecado del mundo por eso tal como está escrito San Juan 1 verso 29 donde Juan bautiza a Cristo él declaró ante el mundo enterró públicamente aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así Cristo bien zambullado en agua bautizado en agua sumergido en agua agua en este caso simbolizaría el castigo ¿verdad? como caso de la época de Noé Dios castigó el mundo enterró la tierra total completamente para matar a todos seres humanos y animales y aves con agua por eso zambullarse en agua significa que Cristo va a ser castigado en qué motivo por cargar el pecado del mundo por eso Cristo sale como el Cordero de Dios cargado el pecado del mundo entonces tiene realmente ya gran obligación de pago del pecado que ya él tiene verdad cargado sobre su cuerpo porque Cristo necesitaba por eso un cuerpo verdad como un envase para llevar el pecado encima de sobre su espíritu Espíritu Santo no puede verdad conectarse con el pecado tocarse con el pecado nunca por eso lo ocupa un envase aparte de su espíritu el Espíritu Santo que es el cuerpo verdad por eso Cristo en su cuerpo en el envase de cargar el pecado del mundo bautizado por Juan quitó el pecado del mundo en su cuerpo necesita ahora cancelación de la paga del pecado que es de la muerte es la muerte como dice el romano 6 capítulo 6 verso 23 la paga del pecado es la muerte entonces Cristo inevitablemente tiene que cancelar la paga del pecado del mundo que ya está puesto en su cuerpo por eso antes de llevarse verdad ser crucificado verdad Cristo está orando en el monte ese maní tres veces así verdad es si es posible dice Cristo hablando con el padre verdad postrado como dice verso 39 bien entretecido bien acongojado verdad yendo un poco San Mateo 26 verso 39 yendo un poco adelante se posró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú según tu voluntad verdad hágalo háganme lo dice entonces según el deseo de Cristo verdad quiere que se quita esa copa verdad para que no Cristo muriera no muriera recibiendo la ira de Dios verdad pero hágase su voluntad conmigo otra vez escrito ahora al final Cristo entendió que es inmóvil la voluntad del padre así o si Cristo tiene que morir por eso al final verdad por un discípulo llamado Juanel no juda juda escariote Cristo fue entregado verdad juda pesándolo a Cristo como señal con nuestros soldados en los cuales los lleva Cristo verdad y ante poncho pilato por eso con esa señal de beso de Juan juda no juda escariote verdad a Cristo y él vendió entregó a Cristo cobrando treinta piezas de plata verdad final Cristo y ya sentenciado pena de muerte y llegó a la cruz y murió verdad y recibió la copa de la ira del padre dios porque el grito como esa copa de la ira de padre dios para que no cayera esa ira a la ira de dios contra nosotros pues lo que hizo como si fuera verdad para rayos para protección de un edificio algo verdad se pone para radio de puro pobre verdad y hasta la tierra conectando verdad desde la punta de para radio verdad hasta la tierra para absorber toda la energía que viene y el ámpago o rayos verdad para protección del edificio cuando verdad caiga realmente ya relámpago o rayos verdad para que no se ha destruido verdad el edificio bien al pero para radio trabaja en esa forma verdad y antes que cayera verdad esa ese esa energía de relámpago tocando al edificio absorbe la para para radio verdad absorbe esa energía y manda la tierra para protección del edificio así grito fue para nosotros para el mundo entero que somos nosotros cristo fue para radio cristo absorbió la copa de la ira de dios para que no cayera verdad esta ira de dios sobre nosotros por eso cristo fue desechado desamparado hasta cristo con la madre de la cruz gritando verdad perdiendo la comunión íntima y santa y tan hermosa con el padre verdad porque padre ya dio espalda hacia cristo lo desamparó totalmente a cristo por eso cristo entre siete palabras que saca verdad de su boca crucificado verdad dice el el lava sabatán mi dios mi dios porque me desamparaste por eso cristo es masa del pecado cristo es verdad y realmente en el lugar del mundo entero está colgado ahí en la cruz por eso cristo llama a dios verdad no diciendo mi padre mi padre no dice sino mi dios mi dios dice verdad porque me desamparaste así que el padre dios desamparó al hijo jesús cargado del pecado del mundo verdad por eso en este caso el padre no lo protege para nada ni se comunica con el hijo porque hijo cargado del pecado él tiene que ya cancelar que es la muerte total entonces la ira de dios fue derramada completamente verdad a cristo para salvarnos del pecado pero de repente ahora aquí es san juan verdad san juan capítulo 14 aparece verdad la ira verdad la ira de dios capítulo 14 verso 10 él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado por en el cáliz de su ira está hablando del vino de la ira de dios a quien cae el vino de la ira de dios y también verdad y dice en el media para de verso 10 será tormentado con fuego a su pre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen el reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre entonces la ira de dios o también a los que están verdad dentro del horno del fuego que dura ya para siempre porque se menciona de nuevo verdad la ira de dios la ira de dios fue deramada sobre jesucristo ya creí con murió en la cruz y final creí sobre dar resucitándose entre todos los muertos venció la muerte venció al diablo y dándonos justificación total por medio de ese triunfo que fue la resurrección de nuestro señor jesucristo así que la ira de dios fue cancelada por la muerte de cristo pero aquí de nuevo verdad se hablan de la ira de dios a quien a los que son incrédulos a los que no creen a los que no recibieron esa gracia esa misericordia de nuestro señor jesucristo entonces ellos mismos con su propio verdad cuerpo alma y espíritu ellos tienen que cancelar sufriendo en el medio del fuego eternamente aunque ello hizo invalidez según su incredulidad verdad la muerte de cristo que fue para absorber la ira de dios que iba a caer sobre el mundo entonces ellos rechaza esa protección de rechaza ese escudo rechaza esa mano de dios final ellos tienen que cancelar con su propia verdad y realmente eternidad así dentro del infierno supre en el medio del fuego ellos tienen que cancelar sin fin verdad por su incredulidad por su condenación por su culpabilidad como rechaza la salvación de nuestro señor jesucristo ellos deberían sufrir en esta forma verdad para siempre en el medio del fuego donde se levanta humo de tormento por los siglos de los siglos donde no tienen de reposo ni de día ni de noche horrible aquí dice verso 10 él también él también entonces entre mucho que van al fuego él también verdad entonces no solo los que mueren verdad o los no solo que reciben la marca del anticristo van a ir al infierno él también significa verdad él que recibe la marca juntamente también verdad con los que están ya muertos físicamente destinado al fuego eterno por su condición de incrédulo ellos también que van a recibir la marca de la bestia verdad y realmente ellos van a entrar al fuego eterno por la ira de dios pero aquí se manifiesta verdad el cordero delante de los santos ángeles y del cordero verdad y ellos si beberán del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro de en el calice de su ira y será atormentado con fuego y azul delante de los delante de los ángeles santo ángeles y el cordero tienes jesucristo así escrito no hace nada para ellos pero no rescata nunca ellos porque cristo mismo va a ser pues para ello realmente un poco verdad y en paréntesis verdad para profundizar este punto verdad hoy en día muchos cristianos equivocados verdad creen que cristo es su abogado y su abogado está bien o mal cristo es abogado pero para quien jesucristo es abogado de quien este punto verdad importante que entienda muy bien porque equivocadamente mucha gente pidiendo perdón piensan verdad cristo quien es mi abogado dice está equivocado cristo verdad época de la del juicio verdad el tiempo del juicio final nunca aboga a los pecadores cristo mismo se va a sentar en el trono del trono blanco pro trono de la justicia trono en el trono del juicio cristo mismo verdad para juzgar a todos los incrédulos a los pecadores como cristo va a abogar a los pecadores no es así así que verdad primero Juan capítulo 12 están hablando sobre abogado verdad tenemos abogado dice verdad aquí primero Juan capítulo 2 verso 1 hijito míos estas cosas os escribo para que no pegué y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para poner padre a jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo dice entonces cristo es el abogado sí por supuesto pero realmente no de todo sino de verdad sino de los que creen los que son renacidos abogado de los hijos de dios uno siendo pecador verdad incrédulo no es renacido no es algo ahora está sujeto al diablo uno está verdad su identidad como pecador ante dios día con día pide perdón todavía no está preparado para entrar al cielo entonces y dios jesucristo verdad abogaría a ellos no por eso este en verdad libro primero Juan no está dividido a los pecadores sino a lo justo hijo de dios capítulo dos pero uno dice hijito míos como suena hijito mío hijo de dios o hijo espiritual por el evangelio de apóstol Juan todos ellos son justo renacido así que cristo es el abogado de lo justo un justo renacido por la fe por la gracia del señor hubiere pecado entonces en este caso cristo como abogado lo verdad lleva abogacía verdad y realmente y abogándolo verdad protege de su verdad santificación justificación que es por obra de cristo pero uno que no tiene que ver con la obra de cristo con la santidad justificación de cristo por su incredulidad y ignorancia está separado de el espíritu santo que no son hijos de dios cuando llegan pecar realmente cristo nunca abogaría a ello por eso ese tiempo del juicio final cristo más bien se va a sentar en el trono blanco ante todos que son pecadores para juzgar condenarlo y mandarlo al fuego eterno por eso antes del cordero antes del cordero tiene jesucristo verdad todos que son increíbles los pecadores y también los que reciben marca de la bestia y la del anticristo verdad sufrirán en el medio del fuego que sube por los siglos humo del tormento sube por los siglos de los siglos dice entonces y realmente cristo no es abogado de pecadores sino el juez de los pecadores cristo es abogado de lo justo que son renacidos según el evangelio de dios que es el poder de dios para salvar al mundo entero y a los que creen en él que presen ese punto tiene que entender por eso el el cordero del cordero jesucristo como dice el apocalipsis capítulo 14 versículo 10 cristo el cordero no protege jamás a los que entran al fuego eterno y a los que reciben la marca de la bestia verdad a los que son incrédulos y a los que pecadores son cristo nunca aboga más bien delante de cordero ellos serán atormentado por los siglos de los siglos en el medio del fuego verdad te asufre y fuego realmente verdad así va a sufrir demasiado esto es una absoluta verdad maldición total entonces desde cuando inicia esa maldición maldición verdad uno ya nace en el mundo ya está bajo la maldición si alguno dice en verdad si ya en la como se llama maldición generalizada ya está terminada cortada por Cristo Jesús entonces siendo justo renacido sellado con espíritu de Cristo eso sí pero uno aún estaba con la condenación bajo pecado bajo la culpabilidad aún todavía no aplicaría todavía verdad la bendición a ellos por si como son pecadores verdad están aún bajo la maldición por el pecado viene la maldición entonces la bendición viene por ser liberado del pecado verdad nunca la bendición viene juntamente con el pecado verdad por eso para llegar a ser bendito verdadero de Dios tiene que llegar a ser justo renacido siendo pecador aún estaba con la maldición cualquier persona que nace en el mundo en qué condición nace por un hombre llamado adán ya nace en el mundo con el pecado si o no y peca toda la vida bajo la ley bajo la condenación vive verdad en estas condiciones todavía verdad pertenecido a la maldición generalizada está destinado para donde el fuego eterno nunca tienen que equivocarse en esto a Cristo quien vino hace dos y mil años cortó la maldición generalizada entonces ya no hay maldición no donde está pecado siempre hay maldición porque ahí está diablo como que es la muerte domina sobre los pecadores por eso aquí podemos ver verdad y Génesis primero vemos ahí se viene primera maldición que viene al mundo verdad por Adán esa maldición se continúa porque esa maldición viene por el pecado mientras que existe el pecado en uno siempre la maldición se continúa se arrastra todavía por uno por eso acá dice Génesis capítulo 3 verso 17 dice y al hombre dijo por cuando obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa aquí primera vez señor hablando con Adán perdón hablan de la maldición perdón y será la tierra dice maldita será la tierra por tu causa Génesis capítulo 3 verso 17 media parte de verdad maldita será dice la tierra por tu causa por tu desobediencia por tu pecado verdad con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella viste tomado pues polvo eres y al polvo volverás maldición por causa del pecado verdad por eso cada ser humano en qué condición nace con pecado verdad en pecado nace como dice salmos 51 verso 5 verdad y aquí en maldad y aquí en maldad he sido formado mi madre me concibió en pecado ya uno nace verdad ya con pecado porque concebido en maldad formado en pecado nace como feto nace como feto al nacer en el mundo verdad ya nace como impío por eso dice salmos 58 verso 3 los impíos se apartaron desde la matriz hablaron mentiras desde que nacieron dice verdad por eso un ser humano nace del vientre de su madre como impío cargado el pecado por adán así está bajo la muerte bajo la maldición está destinado en este caso verdad uno si no fuera renacido no fuera salvado del pecado con el pecado nace y vive pecando toda la vida llevando mucho mucho fruto pecaminoso al morir en condición de ser pecador pertenecido al diablo juntamente con el diablo se va a meter en el fuego eterno para siempre verdad por eso realmente ser salvo renacido es bendito verdadero por eso y aquí teotronomio verdad de están hablando no teotronomio capítulo 28 sobre maldición y bendición sobre maldición y bendición verdad y teotronomio capítulo 28 pero eso uno verdad está hablando de la bendición como va a ser bendecido de autonome capítulo 28 verso 1 dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y yo te prescribo oí también jehová tu dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra verso 2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de jehová tu dios y bendito será tú en la ciudad bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas benditas serán tu canasta tu arteza de amasal bendito serás tú entrar bendito en tu salir y jehová derrotará tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti jehová te enviará su bendición sobre tus ganaderos sobre todo aquellos en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que jehová tu dios te da te confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo jurado te lo ha jurado cuando guardarles los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los todos los pueblos de la tierra que el nombre de jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará jehová sobre abundar en vienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en tú en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de tal bendito 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 se continúa verdad hasta 14 salín al salir al entrar bendito sea tu campo tu tierra tus animales tu cría tu fruto verdad cuando tú siembra será bendito todo fruto verdad todo todo tu canasta será bendita verdad tu salida y entrada bendita tu casa bendita todo 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 bendito cuando cuando uno oye la palabra así los mandamientos de jehová y los cumple final pero qué tipo de persona que nace en el mundo como impío pecador que está ya bien preparado para pecar contra 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 la palabra yo puede cumplir los mandamientos con tal que no pueda cumplir los mandamientos como termina capítulo 28 de autonomia verdad verso 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de jehová tu dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te íntimo oí que vendrán sobre ti todas estas maldiciones te alcanzarán maldito será tú en la ciudad maldito en el campo y maldito tu canasta tu arteza de amasal maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar maldito en tu salir maldito 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 y maldito esa maldición se continúa verdad hasta verso 68 uno que es nace ya en el mundo como pecador con hábito pecaminoso con la naturaleza pecaminosa uno ya está ya bien preparado porque es el pecador entonces el pecador está preparado ya para pecar y aquí en maldad he sido formado mi madre me concibió en pecado entonces uno concibido en pecado formado en maldad nace como impío pecador como no va a pecar por eso en este punto verdad uno y realmente pertenecido a la obra de la ley y si que lindo yo voy a cumplir todos los mandamientos entonces yo voy a ser bendito tienen que practicar teóricamente no sirve tienen que practicar en la biblia 613 mandamiento está escrito debería cumplirlo desde su nacimiento hasta la muerte 613 mandamiento no agregando más ni quitando más tal como está escrita en la ley debería guardar en toda su vida desde su nacimiento hasta su muerte con tal que uno pegue contra un mandamiento entre todos los mandamientos ya pecó contra los mandamientos de dios ya no sirve nada en la segunda tercera cuarta obra que aunque sea verdad perfecta ya con tal que pegue una vez ya toda obra que sigue no sirve nada porque ya pecó pecador cuantas veces adán pecó para ser expulsado fuera del huerto de edén el paraíso terrenal una sola vez comió del fruto del árbol de la ciencia viene del mal verdad una sola vez comió del fruto prohibido por dios y pecó contra el mandamiento una sola vez desobedeció una vez una sola vez pecó pero dios saca fuera afuera de verdad del huerto de edén para ser como uno pecando día con día podría entrar al reino de dios por eso final según la ley verdad uno está bien preparado para maldición total no alcanzan la bendición con sobra único ser verdad humano perfecto llamado jesucristo y siendo dios y el hombre perfecto él cumplió la ley cien por ciento entonces único bendito por obra jesucristo único cumplidor de la ley verdad jesucristo el único justo según su obra según su perfección cristo pues el grito no tiene por qué morir absolutamente verdad porque eres cumplidor de la ley pues el fin de la ley es cristo que significa el fin de la ley como dice romano capítulo 10 verso 4 el fin de la ley es cristo porque cristo es el cumplidor de la ley no fallando ni un mínimo mandamiento cristo cumplió cien por ciento por eso según la obra de la ley cristo es el único bendito pero cristo murió verdad como si fuera maldito como dice carlatas capítulo 3 todo que están colgado en el madero es maldito dice si o no por eso ahora aquí carlatas capítulo 3 verso 10 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla y que por la ley ninguno se justifica para con dios es evidente porque el justo por la fe vivirá así dice pericí pericí círculo 12 y 13 poco más leo y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por él cristo nos redimió de la maldición de la ley eso por los otros maldición cristo se hizo maldición en el lugar de nosotros verdad porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero cristo fue colgado en un madero de la cruz verdad murió como maldito en el lugar de nosotros para bendecir por su sacrificio verdad verso 14 dice para quien cristo jesús la bendición de abraham alcanzase a los gentiles a todo el mundo verdad a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu espíritu santo llegan verdad al que cree en el evangelio siendo liberado del pecado puedes llevar recibir al espíritu santo por eso final verdad la salvación viene por la fe en cristo jesús porque cristo siendo bendito en el lugar de nosotros malditos cristo murió como si fuera maldito en el lugar de nosotros en la cruz en un madero para bendecir no para salvarnos para redimir no una vez para siempre para llevarlo a su reino eterno pues uno que pertenece a la fe en el evangelio de la sangre de nuestro señor jesucristo bendito es verdadero uno pertenece a la obra de la ley como no puede cumplir toda la ley entonces uno termina bajo maldición uno no se aferra en cristo no creen en cristo final según su obra imperfecta ante la ley condenado uno por la ley termina final con el fuego eterno así en los que se quedan en la tierra en el tiempo de la tribulación por siete años verdad el que recibe la marca el que recibe la marca de la bestia verdad quien es el anticristo ellos son incrédulos incrédulos en el evangelio de cristo por su incredulidad se quedan en la tierra final ello no puede evitar de recibir la marca con tal que no reciban la marca no puede vender ni comprar ni nada llevar una vida verdad de canar y comprar no puede entonces uno si o si se muere verdad por eso al final uno recibe la marca de la bestia para sobrevivir en la tierra pero ellos totalmente ya son de satana incrédulo total por eso los que no son arrebatados cuando vengan nuestros señores jesucristo son verdad participantes de esa maldición están destinados ya para el fuego eterno el fuego mucha gente discute verdad dios es el amor cómo puedes hacer el fuego eterno para los hombres está equivocado yo nunca hice el fuego eterno para los hombres sino para el diablo y sus ángeles ustedes leyendo bien en ese capítulo uno pueden ver la historia de la creación primer día dios hizo la luz segundo día dios hizo expansión para dividir agua de arriba y abajo tercer día dios hizo verdad toda la plantación sobre la tierra seco cuarto día dios hizo el sol y la luna y estrellas quinto día dios hizo verdad todas las aves en el aire y y seres vivientes en agua sexto día dios hizo verdad todo animales pestias reptiles y piso y todos y andan con pata verdad y el último momento del sexto día dios hizo al hombre y y dios ya finalizó su creación en el séptimo día dios reposo reposo que significa por cansancio crito está descansando no reposo significa ya no trabajó más porque consumado es ya cumplido es o del plan de la creación pero yo nunca hablan de creación de los ángeles nunca hablan de creación del infierno tampoco entonces donde o cuando verdad cuando se hizo el fuego eterno antes de la fundación del mundo antes de fundación del universo primero dios hizo a los ángeles para que ellos sirvieran a jehová a dios verdad pero entre los ángeles verdad uno que es el lucifer arcángel el que fue el arcángel hijo de la mañana como dice isa ya verdad capítulo 14 poquito vamos a ver para ver el origen del diablo y sus ángeles también verdad isaías capítulo 14 vamos a buscar el libro isaías capítulo 14 versículo 12 yo leo como caíste del cielo y o lucero hijo de la mañana portado viste por tierra tú que debilitamos a las naciones y tú dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo terrible orgullo terrible altive verdad seré dice semejante al altísimo más tú derribado serás hasta el seol a los lados del abismo así el diablo verdad antes que fue formado como diablo satana verdad él había sido arcángel hijo de la mañana lucero lucifer verdad él siendo verdad tan brillante tan excelente tan inteligente sobre todos los ángeles pero debajo de jehová era altísimo pero se brotó altivez verdad yo quiero ser igual al altísimo por eso él levantó su trono para ser igual a altísimo verdad por eso él fue desesado derribado fuera del reino de dios verdad juntamente algún verdad algún grupo de ángeles que querían estar con él por eso un tercer parte de ángeles verdad un tercer parte de ángeles realmente verdad y él se fue desechado fuera del reino de dios como dice apocalipsis también habla un poco verdad esa cantidad de ángeles que estén junto con el diablo sataná verdad capítulo apocalipsis capítulo 12 versículo 3 y 4 entonces apareció otra señal en el cielo y aquí un dragón escarnata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete día demás cuatro y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón el es el satana el mismo lucifer lucero lucero verdad el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese eso verso 4 dice verdad y sola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo esa estrella del cielo es tercer parte de los ángeles verdad como tal está escrito isaiah capítulo 14 verso 12 él estaba buscando conquistar sobre todas las estrellas que son en este caso ángeles verdad pero al final no pudo conquistar todas las ángeles sino una tercera parte por eso un tercera parte de los ángeles que fueron convencidos por lucero verdad hijo de la mañana quien es hoy en día satana el diablo entonces ellos fueron corrompidos verdad por seres altive de ángel lucero lucifer verdad por eso ellos se convierten como ángel decaído ángel corrompido que andan hoy en día como demonios en el mundo siguiendo al paso de satana cabezal de todo demonio es el diablo satana el apocalipsis capítulo 12 están hablando como el dragón verdad y la serpente antigua eso todo nombramiento de satana para ellos dios dios hizo que el fuego eterno así que fuego eterno verdad es el infierno no pertenece a la creación de dios desde primer día hasta sexto día ni un día ni un momento dios hizo el infierno jamás así que antes que fundara fundara verdad el mundo entero antes que ni hiciera nada primero dios había hecho verdad que el infierno un lugar donde van a sufrir para siempre el diablo y sus ángeles que son demonios por eso ahí está la maldición verdadera verdad cualquier persona están juntamente con el diablo por ser pecador sujeto al diablo por ser diablo por ser hijo de diablo pertenece a satana al diablo se van junto con su padre espiritual que es el diablo adonde al fuego eterno por eso ahora san mateo capítulo veinticinco dice el libro san mateo capítulo veinticinco hablando del juicio cuando venga nuestro señor de su cristo verdad llamando a los cabritos que son pecadores verdad ya están sentenciando a los pecadores que son cabritos enviándolos mandándolos verdad desechándolos al decir final que está preparado final verdad para el diablo y sus ángeles por eso san mateo capítulo veinticinco versículo cuarenta y uno dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos terrible palabra malditos mucho caben en esto final verdad por eso verso cuarenta y uno entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles originalmente el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles pero desde adán por ser engañado por el diablo oyendo la voz de satana se sujeta al final al diablo por su rebeldía contra dios por su desobediencia contra la palabra de dios y uno se sujeta al diablo diablo y sus ángeles demonios están destinados para el fuego eterno por eso final el mundo entero ya por compartir esa maldición que cayó al diablo y sus ángeles por esa ligadura por causa del pecado por esa sujeción por el pecado este adama hasta el mundo entero hasta el fin del persona que nace en el mundo con pecado nace están sujetos a satana por eso diablo es el padre de los pecadores dios es el padre de los santos siendo pecador no pertenece a dios pertenece sino pertenece al diablo juntamente con el diablo a donde va el fuego eterno final por eso cuando cristo estaba hablando con los judíos que no eran renacidos no eran salvos así dijo verdad san juan capítulo 8 verso 44 cristo habló ya con los judíos eran creyentes pero no renacidos siguen siendo pecadores aún todavía cristo verdad constantemente habló así san juan capítulo 8 verso 44 vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quiere hacer como dios vea los judíos incrédulos los judíos no renacidos los judíos pecadores pertenecido a la ley obra de la ley escrito los llama hijo del diablo por eso acá verso 44 dice vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quiere hacer él ha sido homicida desde el principio como ha sido homicida desde el principio con su mentira verdad asesinó a adán y eva convenciendo a la mía con su mentira la mató espiritualmente por eso él quien es el diablo verdad ha sido homicida desde el principio porque sigue matando desde adán a mucho pero mucho muchos hombres y mujeres matan con la mentira hoy en día con la apostasía con doctrina falsa evangelio falso verdad con cualquier idea invento verdad realmente está apuntando esa mentira en el fondo de corazón de uno convenciéndolo y matándolo espiritualmente o no permitiendo que uno sea renacido salvo amarando con toda su mentira sigue matando al mundo por eso por eso ha sido homicida desde dice desde cuando desde el principio desde hace seis mil años verdad un caso de homicidio a adán y eva por la mentira hasta hoy está continuando por eso ha sido homicida dice desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque diablo no cabe en la verdad nunca inventor de la mentira padre de la mentira como cabería en la verdad por eso la verdad una cosa la mentira otra cosa uno que pertenece a la verdad nunca pueden pertenecer a la mentira uno que pertenece a dios como hijo santo de dios nada que ver con el diablo uno pertenece al diablo pecadores nada que ver con dios santo está separado o tal todo el mundo como la luz y las dinero con el aceite agua no se une por eso aquí señores hablando porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso padre de mentira toda la mentira se procede del diablo uno se arrastra creyendo en la mentira verdad nunca pueden creer en por eso está asesinado por el diablo a donde cae juntamente con su padre espiritual que es el diablo se va el fuego eterno así que el fuego eterno no fue hecho para los hombres sino para el diablo y sus ángeles para destrucción total para verdad castigar eternamente a los ángeles corrompidos desde satanás hasta último demonio verdad que eran ángeles de dios pero por su rebeldía se revelaron contra dios ellos fueron expulsados fuera de la gloria de dios ellos quedan verdad ya excluido expulsado fuera de la gloria de dios ellos nunca pueden llegar a participar en la gloria del señor una vez se corrompe todos los ángeles así verdad no todo la verdad en los que fueron corrompidos verdad nunca se arrepiente por eso nunca tocaría ellos salvación por eso sabiendo esto crito no vino para salvar a los ángeles sino a los hombres al mundo entero porque ser humano si puede arrepentirse y pueden volver a dios siendo verdad o creyendo y en el evangelio puede llegar a ser salvo una vez antes de la fundación del mundo entero verdad dios sentenció a diablo y sus ángeles con el fuego eterno pero por causa del pecado verdad uno aún pertenece a la maldición en la cual cae eternamente el diablo y sus ángeles ahí está el fuego eterno pues la biblia constantemente están hablando verdad quien va a ir al infierno quien puede llegar al fuego eterno si mucha parte mucha forma está hablando segunda tesalonicense capítulo uno versículo 8 dice en llama del fuego para darle retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder así quien van a participar en el fuego eterno en la retribución eterno en el castigo eterno excluido dice excluido sufrirán verdad pena de eterna perdición excluido de delante de la presencia del señor y de la gloria de su poder en dos casos los que no conoceron a dios y los que no se sujetan al evangelio de cristo por eso la ignorancia no tiene justicia por eso tienen que conocer sí o sí cuando uno no entiende bien tiene que llegar a preguntar buscar a dios buscando a dios verdad realmente tienen que pedir que dios ayude para que uno pueda llegar a ser salvo por la verdad no tiene que estar satisfecho con la mentira no tiene que estar satisfecho con cualquier doctrina calmante uno tiene apente apente si tiene que ser operado sí o sí antes que se explotara verdad si se explota su apéntice apéntice verdad y se contamina toda entraña del cuerpo y que pasa muere con tal que uno no no quiera que llegue así verdad a morir por explosión de apente apente de verdad tiene que ser operado rápidamente aunque no le gusta que toque su cuerpo verdad cortando su vientre y operándolo pero tiene que hacerlo si no muere sí igualmente hoy en día verdad muchos que son pecadores tienen que ser operados ya por la palabra de dios espada del espíritu santo hasta llegar bien arrepentido ya dejando de creer toda la mentira verdad uno creyendo la mentira nunca pueden creer verdad a la verdad también no puede no puede si uno cree en la mentira ya nunca pueden creer en la verdad si quiere creer en la verdad tiene que dejar de creer en la mentira este punto este cambio se llama arrepentimiento el arrepentimiento no hay pedir perdón todos los días también tienen que ser arrepentido de pedir perdón todos los días porque esa doctrina falsificada inventa por los hombres teólogos falsos pastores falsos nada que ver con la verdad yo nunca pide que uno pida perdón todo el día para que sea salvo no si así funcionara verdad Cristo para que tuvo que venir hace 12 mil años y tuvo que morir en la cruz meditando los días con día verdad la muerte de Cristo ahí se refleja total del fuego eterno con tal que no haya el fuego eterno para que cristo hubiera muerto una forma tan cruel una forma terrible apenado tan avergonzado bajo la maldición porque cristo tuvo que morir una forma tan horrible para que uno para que el mundo entero no se caiga el fuego eterno que es peor peor que todo cristo verdad se atribió morir una forma tan cruel tan doloroso tan penoso pero cristo no negó esa muerte por su amor hacia nosotros con tal que no haya el infierno como mucho por su incredulidad verdad inventa mucha cosa Dios es amor por eso no existe el infierno ya ahí está metido diablo con su mentira ágil para calmar dolor de uno verdad para que vaya tranquilamente a donde al fuego eterno donde nunca salen más cuidoso o sea cuidoso en este punto existe el infierno si o si existe el infierno por eso cristo se atribió a morir de una forma terrible bajo la maldición cargado de tropegado como cordero de dios en un matadero murió derramando toda su sangre bañado en su sangre bautizado en su sangre en su propia sangre cristo murió porque existe el infierno para interrumpir verdad nuestra nuestro ser por eso cristo primero murió para perdonar salvar una vez por su sangre por eso nunca por petición oración confesión por bautismo ni por verdad diezmo ni por ninguna mínima obra o máxima obra pueden llegar a ser salvos jamás sino por la sangre de cristo jesús por la fe única existe el fuego eterno quien va a entrar al fuego eterno los que no conocen a dios impíos los que no se sujetan al evangelio de cristo pecadores los gentiles y judíos siendo pecadores verdad y desconocedor del dios se van al fuego por eso importante verdad cada cristiano renacido tiene que estar bien activos en compartir con alguien no haya cristiano renacido en la tierra ninguno tiene esperanza para ver la luz de dios por eso cristo llama san mateo 5 vosotros dice llama a su discípulo a su creyente vosotros soy la luz del mundo y la sal del mundo así que sin cristiano renacido en el mundo no hay luz por medio de verdad por medio de los justo renacido la iglesia santa de cristo cuerpo santo de cristo se ilumina ese evangelio verdadero para salvar a mucho de su condenación y pecado y la de la maldición también por eso siendo justo renacido tiene que estar bien activo en compartir el evangelio sin cesar sino todo el mundo se va al pueblo como quedan ellos desconocedores de dios no fueron predicados porque no están sujetos al evangelio de cristo porque nadie llega con el evangelio verdadero entonces ellos creen en la mentira final termina su vida por eso tenemos que apresurar siendo renacido justo algunos que son pecadores no tienen que dejar de búsqueda hacia dios hasta que se confirme 100% en su conciencia con la justicia perfecta santidad de dios hasta llegar a ser libre del pecado santo justo como dios no tiene que dejar de la búsqueda como oveja perdida que busca al pastor hasta encontrar el pastor busca la oveja perdida hasta hallar encontrar la nace la vida eterna por eso y realmente están hablando sobre impresión del fuego eterno donde realmente como un lugar donde sufre para siempre santo capítulo 16 están hablando sobre Lázaro que está en el seno de Abraham debe haber muerto el rico en la llama del fuego donde no se permite ni una mínima misericordia como la cota de agua no se la permite sufrir 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 en el medio de llama del fuego en el medio de tiniebla verdad caso de uno que no estaba vestido de boda san mateo capítulo 22 rey que dice desechando dice sacarlo fuera verdad donde se encuentran las tinieblas verdad y hasta lo dice echarlo fuera verdad donde crujir de diente y lloradera donde habrá el choro y el crujir de diente y en el medio de la tiniebla presente todo el fuego que existe en el mundo verdad fuego o en el universo verdad fuego más caliente fuego oscuro eso es infierno en el medio de tiniebla fuego máximo calor atado no tiene libertad para nada una depresión total por eso el chorro purgir de diente por dolor insoportable por cuánto tiempo eternamente no puede salir nunca una vez se mete sellado pero para siempre será atormentado en el medio del fuego verdad nadie visita nadie busca a ustedes nadie invita a ustedes donde no hay ni descanso ni cama absolutamente nada sufrir 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 en el medio del fuego ante de la presencia de todos los santos ángeles y del cordero bien excluido verdad siendo pecador ahí está siendo aún todavía para la maldición por eso el apocalipsis capítulo 14 están hablando con esa impresión verdad verso 10 él también así de todos que son participantes de la marca de bestia también verdad de ver del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos nunca se apartan y no tienen el reposo de día y noche los que adoran a la bestia y a sus imágenes y a nadie que reciba la marca de su nombre aunque sean sobrevivientes en la tribulación con esa marca se sellan en su mano derecha en su frente aunque sobreviva siete años pero final terminan con fuego eterno por eso cuál es la solución antes que venga la tribulación antes que sea sellado de la marca de la bestia tiene que ser arrebatado cuando venga nuestro señor Jesucristo en su segunda venida la única solución pues hoy en día ya el día o hoy es verdad tiempo de la salvación el tiempo de socorro no tiene que perder la oportunidad porque su alma vale más que si o no un día el universo desaparece pero su alma nunca desaparece eso lo que vale más que el universo su alma más que oro más que plata más que toda la popularidad más que millones de edificios que se encuentran en el mundo su alma vale más que todo 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 por lo cual Cristo vino hace dos mil años para salvar su alma mi alma alma del mundo entero verdad porque vale más que todo que calcule para que no se pierda su alma porque vive para la salvación de lo más siendo renacido bendito será brillante resplandecerán como las estrellas del cielo verdad y por eso existe en el cielo para todo lo bendito existe infierno fuego eterno para todos los malditos para diablo y sus ángeles demonios y para todos los pecadores en este caso verdad siendo pecador sea quien sea pastores pecador se va el fuego diácono pecador se va el fuego eterno verdad pastor principal de una denominación gigante siendo pecador si o si se va al infierno también budista se va al infierno hindú también se va al infierno verdad y como islámico se va al infierno todo que son pecadores sea quien sea o se van al fuego una pecador se va al fuego sacerdote pecador se va al fuego no hay nadie excepto el mandato del señor es cierto de ser lo te digo que el que no nacer en agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios entonces así se va si o si se va debe renacer como justo sedado del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios para que no se caiga en la maldición que es el fuego hoy hasta que vamos muchas gracias señor por todas las cosas que nos permiten empujando a cada uno para que lleguen a ser sal aunque sea uno sufrido quebrantado accidentado enfermo y fracasado pero Dios quiere que sea salvo todo el mundo con tal que sea salvo uno por cualquier situación es destructiva Dios haría toda esa destrucción porque ama alma de uno de salvarlo a uno poniéndolo en un lugar seguro con la salvación verdadera señor bendecera con su salud y también con toda su prosperidad con tal que uno no sea salvo renacido aún todavía señor puede destruir todo a uno para despertar a uno que busque a Dios para llegar a ser salvo renacido verdaderamente señor bendiga todos nuestros oyentes para que nadie se pierda y bendiga grandemente a todos nuestros hermanos hermanos renacidos para que estén bien activos en compartir el evangelio para rescatar y rescatar almas antes que sea muy tarde porque el tiempo no nos espera ya corre como flecha voladora se va demasiado rápidamente el tiempo ayúdenos señor para que podamos aprovechar lo máximo para utilizar el tiempo para rescatar almas como Dios quiere gracias todo y desde lunes que ya viene vamos a llevar el seminario bíblico por siete días desde lunes el día 30 de agosto hasta 5 de septiembre señor bendiga a todos quienes están necesitados de oír el evangelio verdadero para llegar a ser salvo empújalo para que se conecten con nuestro seminario bíblico para que sean salvo antes que sea muy tarde gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro señor jesú cristo si mañana si si vamos a tener escuela bíblica primero si seminario bíblico para niños pequeños verdad de 2 3 4 5 años verdad lo llamamos el seminario para niños pequeños fiestas celestial verdad todo niño con papá pueden conectarse por facebook youtube a las 9 y media cada sábado verdad y a la 11 escuela bíblica para todos los chicos de primaria si a las 2 reunión de jóvenes y a las 7 este sábado domingo a las 7 y evangelización por cada de nacido siempre todos los domingos llevamos culto general a las 11 de la mañana culto presencial en prioridad siempre quien no está muy de acuerdo verdad con su salud por el zoom virtualmente nos veremos muy importante como lesen terminé orando verdad y realmente este lunes que viene verdad este lunes 30 de agosto hasta 5 de septiembre por una semana entera desde el lunes domingo a las 7 por Facebook YouTube vamos a compartir el seminario bíblico espero que todos participan siendo justo con su invitado y los que no son salvos también directamente se conectan invitando con toda su familia y su conocido para que puedan aprovechar el seminario bíblico de la evangelización ahí se va a declarar ahí se va a ver a mostrar cómo nos llega a ser salvo justo por medio de nuestro Señor Jesús que es el camino que nos lleva al Padre no faltemos verdad nadie estar en el seminario junto a todo con todo invitado querido nos vemos entonces hoy hasta aquí nos vemos verdad mañana hasta luego saludo a todos quienes están a la parte que descansen buenas noches